...como dos extremos de padres, nos levantamos unos padres por un lado, los padres helicópteros... ...y esto ha sido así, digamos, a partir de lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales... Soy Teresa, la presidenta de la asociación AMAITLP y la fundación para familias y afectados de enfermos... ...prastornos, límites de la personalidad. Estoy tremendamente orgullosa porque pertenezco a un colectivo... ...digamos, generoso, espléndido y que yo muchas veces digo cuando estoy con las familias... ...porque uno de los objetivos que tenemos dentro de tanto de la asociación como la fundación es la familia. La familia es el eje de casi cualquier cosa y nuestros maravillosos hijos o a veces hermanos... ...necesitan de esto, de los padres, de los hermanos, para poder seguir en este camino que les ha tocado vivir... ...y que la sociedad, por los motivos que sean básicamente por ignorancia, no conocen. Y para eso estamos los padres y para eso estamos, pues eso que hay veces que la gente se lo toma WhatsApp. ¿Y la familia qué es? Pues la familia es la que nos protege, la que cuando nadie nos hace caso está ahí. Y ahí estamos. Por eso desde la asociación y desde la fundación tenemos programas muy específicos... ...para poder, de alguna manera, hacer más llevadero nuestra ignorancia de cuando sale el primer brote... ...de cuando nos dice alguien que nuestro hijo tiene un trastorno. Si el TLP o cualquier persona que tiene algo no tiene un buen diagnóstico, difícilmente se le puede ayudar. Una vez que le ayudamos y le diagnosticamos es cuando realmente empezamos a tratar. ¿Qué tenemos? Tenemos un médico muy bueno porque las asociaciones tienen mucha buena voluntad... ...pero a veces carecen de sabiduría. Para eso tenemos al mejor de Trastorno Límite de la Personalidad... ...y lo tenemos en el Hospital Clínico, que es la unidad de referencia de la Comunidad de Madrid. Por eso, desde el Congreso de los Diputados fuimos allí a defender a ultranza... ...en contra de lo que piensa mucha gente, del ingreso y la medicación involuntaria. Y luego hay una cosa que yo no acabo de entender. A mí de pequeña en el colegio... ...quizás ahora tampoco no sean naturales, sean otras cosas, pero me decían que el cuerpo humano... ...estaba formado de tres cosas, cabeza, tronco y extremidades. Luego, la cabeza es una parte de nuestro cuerpo humano. ¿Por qué a la cabeza se la trata como si fuera una cosa rara? Como si fuera algo que va fuera del cuerpo. No, señor. Y la cabeza tiene compartimentos, ¿cómo las tiene el cuerpo? Tiene su riñón, el cuerpo, el hígado, los pulmones, el corazón... Pues la cabeza está fraccionada y tiene el Trastorno Límite, el bipolar, la persona que tiene esquizofrenia... La bulimia tiene muchos compartimentos y cada compartimento tiene su propia enfermedad. Pues a cada compartimento hay que tratarlo de una manera específica. Por eso abogo por la profesionalización. Y porque no todos somos iguales en cuanto a enfermedades se refiere. Y quiero especialización, porque no todos tienen que ir en el mismo saco. Con todo esto luchamos la familia, desde la asociación, la mía, AMAI... ...de la cual, si estoy orgullosa de algo, es por los profesionales que tengo dentro... ...y que amparan, porque lo tienen muy claro, que o vamos juntos, los profesionales y la familia... ...o aquí no hacemos absolutamente nada. ¡Suscríbete al canal!